Hola gente, bienvenidos al canal a un nuevo vídeo de Dragon Ball aquí en el canal con una noticia de última hora. Perdona por subir el vídeo tarde, pero sé que vosotros le vais a dar al botón de like y vais a suscribiros porque este vídeo os va a encantar. Han saltado todas las alarmas. Ya sabéis que ayer hablamos de Dragon Ball Magic, esa nueva serie que se ha anunciado, se ha filtrado relacionada con el universo de Dragon Ball. Pues hoy han dado otra pista y lo ha hecho Toei Animation, la encargada de realizar Dragon Ball Super y demás. Vamos a comentarlo aquí en el canal, vamos a analizar un poquito la situación porque la verdad es que es bastante, bastante interesante. Y deciros que se vienen cosas realmente increíbles de Dragon Ball. Vamos a entrar en una etapa de Dragon Ball que madre mía, vais a tener que estar informados porque lo que se viene realmente es interesante. Mi nombre es Marc, bienvenidos al canal, bienvenidos a Dragon Ball. Bien, nos tenemos que ir a las noticias. Han saltado las alarmas porque Toei Animation acaba de lanzar, bueno, ha lanzado hace unas horas un tuit en el cual dice un globo especial de Goku hará su debut mundial en el stand de Toei Animation en la New York Comic Con 2023. Aquí hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Lo primero es que nos hablan de que va a haber un debut de un globo especial a nivel mundial, ojo cuidado, a nivel mundial, y de Goku, que Goku es el personaje principal, el protagonista de la serie de Dragon Ball. Nos van dejando pistas, cosas que a lo mejor en la Comic Con del año pasado no hemos visto. Algo tremendamente sospechoso de lanzar una nueva serie, un nuevo algo relacionado con Dragon Ball. Con lo cual, la primera impresión, la gente en las redes se ha vuelto loca, ha empezado a explotar los cerebros de la gente. La información que tenemos es esta, un globo especial de Goku hará su debut mundial en el stand de Toei Animation en la New York Comic Con 2023. Ya os dije y os adelanté que en la Comic Con de 2023 van a haber cositas de Dragon Ball. Incluso el Xenoverse está presente para que la gente que vaya a la Comic Con pueda jugar. Pueden haber cosas relacionadas con los videojuegos, algún adelanto, algo que no sea muy importante. O te pueden sacar el tráiler del Tenkaichi 4 o algo. De videojuegos puede haber algo, pero lo más importante está enfocado en la serie. ¿Será verdad lo de Dragon Ball Magic? Porque sería tremendamente increíble lo de Dragon Ball Magic. Luego, a las 4 horas, Toei Animation coge y pone We'll see you soon. Nos vemos pronto. Y sacan dos imágenes. Una. Que esto puede decir, ya que nos ponemos a sacar conclusiones, una de ellas es Goku Ultra Instinto lanzando un Kame. Que esta imagen forma parte de la serie de Dragon Ball Super, que a lo mejor nos quieren decir algo. Y la siguiente también es de Goku, sacada de la serie de Dragon Ball Super. A ver si van a sacar la continuación o alguna serie relacionada dentro del canon de Dragon Ball, que sería algo increíble. Esto, como ya os digo, es algo espectacular y algo que tenemos que coger con pinzas, pero seguro que hay algún anuncio o seguro que hay algo nuevo relacionado con Dragon Ball Super o el universo de Dragon Ball serie canon en la Comic Con. La Comic Con se celebra en octubre. Queda poco, o sea, aproximadamente. Se vienen unos meses de videojuegos en el canal secundario y de cositas de Dragon Ball increíbles. No os he podido subir video antes porque estoy trabajando un montón y no me da tiempo a subiros todo, pero esto os lo tenía que decir. Para cualquier cosa, te estamos jugando en el canal secundario. Instant Gaming para juegos muy, muy baratos porque estáis ayudándome muchísimo a través de Instant Gaming. Suscribiros, activar la campanita, nos veremos con más información. ¿Qué opináis acerca de esto? Porque es bastante interesante. Y nos vemos, chicos, en un nuevo video. Muchas gracias por estar aquí. Hasta luego. ¡Chao! ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad, compañero, porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos. God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo. Todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción. Corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan.